airpods 3 y hay unos rumores que dicen que esto no va a ser anunciado en un evento sino que serían anunciados a través de un comunicado de prensa si se puede decir así sea algo sencillo si esta esta no será la primera vez que a por lo hace a por el paso ha anunciado los airpods hasta el de la segunda generación también sin sin el veras y a través de un comunicado de prensa sin ni siquiera tener un un evento como tal en los airpods así que no debe sorprender que quizás en algún momento ya sea en antes se acabe el año porque el rumor asegura que podríamos estar viéndolo en este momento en el año en algún momento antes que se acabe estos audífonos lo interesante que estamos viendo aquí es que si nos dejó llegar por esta foto filtrada los airpods 3 o los airpods de tercera generación aparentemente estarían llegando con un diseño muy similar a los airpods pro los audífonos verdad estos que tengo yo aquí además acercarme aquí un poquito estos audífonos que tengo yo así que sería el tallo más pequeño para que entonces pueda apretar el tallo y entonces de esa manera poder controlar la interfaz la pregunta a contestar que realmente la pregunta que prácticamente nadie nadie sabe la contestación 100% correcta es si estos audífonos están estarán llegando como estamos viendo aquí sin ninguna punta de goma porque los airpods pro tienen una una punta de goma para que entonces pueda sellar muy bien en tu oído si estarán llegando con esa o sin esa como estamos viendo en este en esta foto que sería prácticamente igual que los actuales airpods y en esencia lo que cambiaría sería el tallo que te parece esta idea de estos airpods de tercera generación yo creo que lo que lo que ellos trataron de hacer es integrar las bondades que tienen los los pros a los audífonos regulares porque conozco gente que los tiene y a pesar de que son muy buenos fallan en en cosas tan básicas como el micrófono ya este y yo para mí saló en los pros tienen unas bondades que no tienen estos claro la función esa que dijiste del botón adentro del detalle pues eso estaría genial porque puedes controlarlo desde los regulares no sé que hay que ver como como a por los presenta porque no hasta ahora mismo no sabemos si realmente los van a presentar como tal o simplemente van a decir mira aquí están los nuevos así que todavía todavía quedan todavía nos queda algo por ver que no sabemos si lo añadan ahí así que si se rumora obviamente tendremos un evento en algún momento es en octubre en este mes o en noviembre es muy difícil decir con esa actitud porque el año pasado tuvimos tres eventos pero fue porque también se atrasaron varias cosas evidente por la pandemia que estamos viviendo pero el año pasado fue mucho más fuerte para estas compañías así que tendremos que esperar para ver si lo guardarán para el evento de las computadoras de apple que el otro evento que se espera que la compañía tenga o si entonces como mencionamos será simplemente un comunicado de prensa no cabe la pena recalcar antes de pasar al próximo tema que estos audífonos como estamos viendo aquí como se puede imaginar en cuestión de precios pues no van a competir con los airpods pro así que tendrían el mismo precio que los actuales y entonces eso significa que estarán llegando sin ningún sistema de cancelación de sonido o cancelación de ruido así que esto simplemente serían audífonos que descansarían en tu oído o si no entonces quizás que se puedan meter dentro de tu oído con estas puntas de goma pero tendremos que esperar un poco más para ver entonces cuando es que se presentan y que entonces cuál va a ser el diseño final si con estas puntas de goma o sin estas puntas de goma estaría fuerte ya que cuando te acostumbras a la cancelación de sonido claro claro pero también presionada a no tenerla es como que porque estoy hablando todo este ruido es como que no se dice y yo otra cosa antes de continuar al que me acuerdo de también es que en mi caso y cuando yo te cuando usaron los primeros airpods que no existían entre los airpods pro pues yo los tenía y realmente a mí no me gustaba nada el sistema de control de ellos porque tú tienes que prácticamente darte en el airpods para poder controlar la música este está cada vez que te que tocas el error por lo que estás haciendo es metiéndote lo más dentro del oído y realmente duele yo creo que a por el reducir el problema exacto a pues realmente resolvió el control de los airpods simplemente apretando el tallo y ya o sea simplemente yo estoy aquí no voy a hacer porque engancho la engancha la llamada pero toco el tallo y ya simplemente controlo la reproducción o pauso la música apago la cancelación etcétera así que considero que es un buen cambio en el diseño de estos airpods pero ya veremos cuando llegará en samsung acá cancelación quita cancelación ya multimedia se pueden ambos pero que no se pueden ver en el diseño de estos airpods que no se pueden ver en el diseño de los